un tangan hay por poquito de que no soy yo saludos a todos nuestros grandes avengers en lucha libre online la número uno en lo que es deporte de contacto y lucha libre en todos los idiomas y en este planeta tierra estamos en cancún donde en unas horas a las 7 de la noche tenemos un show de triple a worldwide en vivo que será grabado para televisión es un ambiente precioso que se ha vivido aquí hoy un poquito nublado y vientos fuertes que lo cual no es tan común para esta área pero aquí estamos y está esta noticia para muchos quizás no sea tan extraña pero cuando tú ves ya el hecho de que brandy y cody roads no están en el doble y ustedes saben lo que ha pasado con cody roads como le fue muy bien en el dolor claro que hubo el incidente de la cirugía que está afuera pero en cuanto al trato que le dio en ese tiempo el jefe vince mackman y todos en como que abrió las puertas para muchos talentos en el sentir de que una vez salió vince mackman quedó triple h triple h prometió los talentos que había una puerta de comunicación y quizás eso es lo que esté sucediendo hubo suspensión después de la reyerta la rotura de la puerta de los camerinos lo grave de la situación la suspensión le quitaron los títulos mundiales de tríos a los young bucks y a kenny omega pues en este momento de wrestling observer está reportando que alegadamente de young bucks a través de un talento le dejaron saber a w3 de que una vez terminase su contrato con aew ellos de young bucks estarían dispuestos a negociar con el imperio con el imperio mackman o el imperio de la w3 cuando comienzan a surgir estos comentarios y luego de habernos enterado de una crisis horrible donde una conferencia de prensa que luego hemos ya reportado de que alegadamente siempre le dijo a alguien semanas antes de que no se perdiera en la conferencia de prensa que va a estar bien interesante lo que hace notar que estuvo planificado en toda esta situación estar suspendidos quitarle los títulos no sé hasta qué punto la frustración sea tan grande y además que han habido han habido ciertos comentarios de que no está a gusto mucha gente con el control que tiene el dueño de iw tónica y que el hecho de que triple h esté a cargo y los talentos visualmente están viendo los cambios las actitudes y yo quiero quiero hacer constar que los talentos se comunican todos tú puedes estar en una empresa y el otro talento en otra empresa pero cuando hay esa hermandad esa amistad el compañerismo pues usualmente se comparten muchas cosas en una familia muy unida esto de cien pong ha abierto una caja de pandora tremenda y cuando tú comienzas a escuchar como wrestling observa está reportando que alegadamente de young bucks le dejaron saber a dolly dolly o al imperio de la dolly o imperio macbam de la dolly que una vez termine sus contratos estarían dispuestos a negociar hasta dónde ha llegado la desesperación con lo que pasó recientemente y con lo que ha estado pasando de una situación donde impera la inconformidad la frustración que pueda haber afectado directamente a las personas que con cori roach que ni omega y tónica fundaron la e y w esto sería desastroso para tónica y la y w porque va a desmoralizar si esto lo que alegadamente lo hacen observa está reportando es como si los capitanes abandonaron un barco vuelvo y repito el hecho de que triple h ha abierto una línea de comunicación y lo que se reporta en la dolly lee es de que ya no es intocable el jefe más grande de la dolly lee y que no permite que otras personas atajen o alejen a los talentos que hay una mejor disponibilidad y se ha visto como él ha regresado a triple h talentos que fueron despedidos por su suegro bien smack man hasta qué punto lo que han visto y lo que está sucediendo y el factor es siempre ha hecho de que personas como los john box a quienes yo quiero y considero amigos y de gente demasiado profesional tomen ese tipo de postura de que ok tan pronto termine mis contratos puede decirle al imperio de origen el imperio macman que nosotros los john box estamos dispuestos a negociar con ellos y qué presión pone en tónica porque el propio tónica había dicho y había hablado de que él sabía que con triple h muchos talentos de él de y w no iban a firmar de nuevo con el doble pero yo creo que jamás el propio tónica y los john box pensaron que ellos y ahí dobles iban a ver envuelto en una pelea callejera nada profesional y demasiado peligrosa entonces todo esto pues te pone te pone nervioso te pone de sentir ok y ahora qué más va a suceder y cuando tú con un producto nuevo de tres años estás creando tu marca tu legado y de momento tienes que enfrentar una situación que todos los medios en vez de publicar sobre guau qué tremendo show esto lo que está pasando en el doble se comente la situación de una pelea de nuevo mordidas hubo sillazos y ahora de momento sale esta noticia de que alegadamente los john box como que dijeron ya basta y una vez termine sus contratos estarían dispuestos a negociar con w mucha presión para tónica creo que los próximos días son muy determinantes para ver qué situación va a suceder en esto pero cuando tú dices que vicepresidentes de w hablan que alegadamente le informaron a doble a través de un talento oye tan pronto termine nuestro contrato nosotros los john box vamos a estar dispuestos a negociar con ustedes creo que también el trato de triple h a los talentos la visión nueva que tiene ha refrescado el concepto de que sabes que ahora sí yo quiero volver a la doble sería guau un una pérdida enorme no solamente porque son vicepresidentes sino por lo que traen los john box john box son muy queridos si es verdad que son controversiales en muchas cosas sus estilos pero es lo que los ha hecho famoso es lo que llevó a la fundación de ee w y cuando tú miras talentos como los john box o un keny omega descontentos suspendidos y le quitaron el título mundial de tríos hay un descontento y esto lo que alegadamente está reportando wrestling observer de que tan pronto terminen los contratos john box con ee w estarían dispuestos a negociar con el imperio macman o el imperio de dolory rápidos comentarios y jay alicea bill hernández lópez a otra cosa dijo ahí christian y mejía solución para tónica en crear otro campeonato los campeonatos son tan importantes cuando el público respeta los campeonatos por eso yo no creo en hacer tantos campeonatos si no está dispuesto a darle prestigio a lo que ya tienes el gustavo castro todo es culpa de tónica en carlos domingo domínguez firma la triple h pedro marcial macran dice cody y john box alberto vélez si a tony le funcionó lo de mjf haciendo el storyline de manera personal y funcionó lo está haciendo con kennedy y un box y primero fue un desastre lo de mjf porque esto explotó de una manera que hubo disgusto y solamente lo de joker y la ficha la versión de la ficha de joker es como el maletín money in the bank fue lo que funcionó y aún así no fue como una explosión enorme en jf sigue con la historia es lo que está apostando tónica pero no sé si la manera que se ejecutó fue lo mejor y hasta qué punto se le sacó jugo esa historia y esto ya no es una historia personal tampoco en el sentido de negocios sino que fue un desastre un desastre demasiado peligroso michael abarca solano dice omega sería una super ficha para w y henry gallo dice siempre que está despedido no le quitaron el campeonato mundial y está no sé si ya se ha operado no ha lastimado del los del tríceps y esa operación o ya se hizo se va a realizar y son seis ocho meses fuera y muchos apuestan a de que no volverá en ese lazo de tiempo que hará tónica tónica no ha hecho ningún anuncio y tampoco siempre se ha hablado de que las partes de abogados están en este lío ellas ya suaki díaz hugo hazle un pedigrí al profe rafael rivera jr all elite en w se imaginan terry boga dice cuando pone cuando pone el título siempre y doble das a entender que siempre ya no trabaja ahí deja de mentir mira yo no tengo que mentir estamos reportando simplemente los hechos está o ya se operó y el título le fue quitado así en punk el billy hernández lópez esto sigue así en algún momento veremos un documental de doble lee de self destruction of yo espero que no es bueno para el negocio tener marcas fuertes y a mí me gustaría ver más marcas fuertes y me gustaría también que nosotros en triple a logramos estar más fuertes porque creo que es bueno para la industria y para los y para los nuevos talentos la nueva generación tener plazas donde se pueden desarrollar los nuevos ídolos tener una sola empresa con un tipo de monopolio es horrible ustedes saben la situación que pasó conmigo tan pronto habría américa del sur que doble ya no iba ya donde quiera que yo iba vince iba a los 23 meses con dos shows con un presupuesto enorme y esa es la manera lo que le hizo a él te teóner y eric bishop ahora ven ven en este caso su empresa doble y triple h están buscando adueñarse de todo el mundo en la lucha libre es malo esto mira cada empresa tiene que hacer lo que ellos creen pero si tú tienes un aw fuerte tienes en new japan pro wrestling fuerte consejo mundial de méxico fuerte nosotros en triple a fuerte impact wrestling mlw obviamente ringo manor es aw pero si las empresas y los productos están fuertes entonces el fanático goza más hay más competencia todos tenemos que mejorar los productos situaciones como esta que está pasando no es buena para el negocio porque te juzgan a ti y juzgan a toda la industria no se retiren creo que vamos a ir con otro reportaje en vivo según veo lo que está saliendo en para mí para mi lado y le recuerdo a nuestra gente en puerto rico ya se anunció lo de por 50 lo de sensacional carlitos y ya te das cuenta la magnitud de lo que vamos a hacer esa noche en demon manía la batalla final no te lo puedes perder compra tu boleto prticket.com va a estar brutal no te lo puedes perder prticket.com 20 dólares entrada general 30 ringside y el combinado de meet and greet y ringside es 40 dólares firma con tus luchadores favoritos y el meet and greet va a tener las opciones de no solamente tres cuatro luchadores sino las estrellas de demon manía la batalla final y sorpresas también dentro del mundo del meet and greet te queremos mucho no te retires de la plataforma desde cancún reportando el hijo de doña mélida hugo sabino mitch donde esta noche aquí en el hot rock hotel de riviera maya habrá lucha libre en vivo en el centro de convenciones y será grabada para la tele recuerda tú eres un campeón eres una campeona no te rindas lo mejor está por venir a tangar escuchando éste